Hermanos, estamos aquí reunidos para celebrar el tono de la vida que Dios ha hecho a Rosandra Hernández. Hoy es un día de su parada que llega con sus padres, padrinos, familiares y amigos para presentar su agradecimiento a Dios nuestro Señor por estos 15 años de vida. Les pedimos silenciar sus aparatos eléctricos para mantener un mejor recogimiento durante la celebración. Y ahora, por favor, pongámonos de pie para nuestros cargos de morada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!